Adrián de la Barrera, hola Jessy, hermosa, muy buenos días, mi querido Gustavito, saludos a Benito Bodoque, al fin viernes sigamos en oración por el querido Octavio, que híjole, todas las cosas que han salido, ahorita las vamos a platicar hoy, que son muy fuertes los videos, yo estaba viendo uno en la mañana, otro video que salió de Octavio Caña, que en paz descanse, no sé quién los está sacando, no sé quién está mostrando todo este tipo de imágenes, muy rudas, muy crueles, que considero no tiene absolutamente nada que ver con la forma en que murió Octavio Caña, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, justicia para Octavio Caña, nos dice Violeta Márquez, Karmática, good morning people of the chat, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Karmática? Qué internacional, muy internacional, Violeta también pide justicia para... Te han servido las clases de inglés, Jess. Sí, ¿verdad? Dice Wendy García, saludos desde California, Elizabeth Cázares como siempre con nosotros, José Francisco Gómez Rubio, buenos días preciosos, buenos días, oigan, gracias por estar aquí, dice Karmática, vieron la entrevista que le hace Doña Lupita Alesio, súper falsa a las doñas, Lupita mucho más cómoda con... Ay, no sé, no sé, no sé de qué estás hablando, Karmática, pero gracias, no he visto ninguna entrevista de Lupita Alesio, yo vi que estuvo ayer cantando con el grupo Matute, que por cierto, pues obviamente, tuvo una arena Ciudad de México llenísima, agotado todos los boletos, lo cual me da muchísimo gusto que les esté yendo bien a Matute, lo hacen muy bien, tuvieron a Diego Schoening también ahí de invitado, que a Diego se ve que le pegó duro también la, así como a mí la, la, la pandemia, porque es un poco pasadito de peso, pero estuvo, te digo, la señora... Tú estás espectacular, tú no. La señora Lupita Alesio también, pero sí a Diego Schoening lo vi como medio, medio llenito, pero es que ya luego llega una cierta edad donde... No, ya... Hasta lo que no comes te engorda, amigo. Hasta respirar, hasta respirar engorda. Hasta respirar, exactamente. Oye, y rapidísimamente, porque también en Facebook tenemos a personas que nos están saludando, por aquí anda Pérez Ale, que me encanta, el señor Gustavo Adolfo Infante, que ya en un ratito a ver si nos conectamos con él. Rubí Ríos, buen fin de semana, saludos desde mi hermosa Oaxaca. Saludos, Rubí. Soy la Morano, hola, buen día, excelente programa. Un saludo desde Guatemala, andamos muy internacionales. Paco Meléndez, saludos, Jessica y Roy, excelente día. Saludos desde Atlanta, nos dice Águila Real. San Toledo, ¿ya abrieron todos los locales en México? Pues sí, la mayoría, ¿verdad? La mayoría, sí. La mayoría, ya, así que aquí andamos. Elizabeth Rabago, ¿y, si hace frío en México? De repente, fíjate, sí, un poco. Pero como que ya está bajando la temperatura. Sí, además yo soy bien friolenta. Ya estamos en ese clima de invierno en el que en la sombra te da frío y el sol te quema, ¿no? Exacto. Pero bueno, síganos escribiendo aquí, andamos también en Facebook. Sí, queremos saber dónde están, queremos saber su opinión. De verdad, toda la gente que está ahí dice, Masha, saludos a Xochimilco. Saludos, yo soy de por allá. Elba Guadalupe, buenos días. Jessy Roy, el mejor programa de Facebook. Shio Vélez, saludos desde Venezuela. Alex Sierra, saludos a todos. Les digo que andamos muy internacionales. Andamos muy internacionales. Pónganos sus comentarios. Y ya en un ratito estaremos platicando, por supuesto, con Gustavo Adolfo Infante. Nos vamos a enlazar con él hasta Las Vegas, donde tiene mucho que contarnos, querido Roy. Ayer él estuvo compartiendo muchos en vivo respecto a todo lo que está sucediendo con Octavio Ocaña, que de hecho, pues ya les comentaba yo que ayer empezaron a salir muchísimos videos de este joven que en paz descanse. Videos muy claros, ¿no? Sí. Supuestamente lo que dicen la gente y los comentarios, que desconocen de dónde salieron. Unos dicen que fue de una de las policías, de las policías que precisamente una de ellas fue la que se robó la cadena y que fue ella la que se quedó con el celular. Y así les puedo contar miles de historias que han surgido a raíz de que estos videos se hacen públicos. La realidad no la sabemos. La realidad es no se sabe de dónde salieron esos videos. Muchos se van a colgar la medallita de que es que nosotros lo dimos a conocer. Nosotros dimos con la policía. No, no, no. ¿Sabes lo que me impresiona, Jess? El cómo las personas y sobre todo los fans se dan a la tarea de justamente estar buscando todas estas imágenes porque justo traigo un poco la información fresca porque hice una nota al respecto en el que Leslie Monroy, que es la mujer policía que da a conocer este video del que hablamos, donde presuntamente, y todo hay que manejarlo de manera no oficial, presuntamente se ve a Octavio inhalando un polvo blanco, hay muchas versiones sobre si lo hizo o no lo hizo, pero dicen que esto sale del celular de Octavio y que es esta mujer policía quien lo hace público, por lo cual empiezan a rastrear a la mujer policía y dan con ella porque en los números de placas de la patrulla y luego ella en unas fotografías donde atrás se ve este número, como que van machando toda la información, pero me sorprende cómo la gente se toma todos esos detalles para dar con ciertas personas, lo mismo hemos visto en cantidad de asaltos donde la policía no hace nada y a través de las redes sociales dan con los asaltantes, pero como tú bien lo mencionas y así hay que manejarlo, esta es información no oficial que circula en las redes sociales. Sí, exactamente, porque de verdad cuando vimos ese video empiezan a surgir muchísimas historias y que si era un delincuente y que si estaba en malos pasos a nadie, nos consta querido Roy y se me hace de verdad muy cruel. Nosotros como periodistas, pues bueno, obviamente vemos los videos, la gente a lo mejor le gusta el morbo y todo, pero también lamento mucho que se estén dando a conocer estos videos por la familia, que está viviendo un duelo, un dolor terrible y tener que lidiar con estos videos de cómo se está tratando como de manchar la imagen de Octavio, que además hay que dejarlo bien claro, el que se metiera o no, el que fumara o no, el que bebiera o no, no tiene nada que ver con la forma en que mataron a este joven Octavio Ocaña, creo que, mira, pareciera como si lo están haciendo así de que, ah, nos está acusando a nosotros la policía, entonces miren la fichita que era este tipo, ¿no? Y me parece de verdad, pues muy poco ético y muy poco humano hacer este tipo de cosas. Y que lamentablemente, un poco también lo que rescatábamos de ayer es esta forma en que estamos cansados de esa corrupción, lo platicábamos también con el abogado José Luis Guerrero, en el que él hace una denuncia a las autoridades y de manera sorpresiva el demandado resulta ser él, ¿no? Es decir, este tipo de cosas en las que tú señalas cuando una autoridad comete algo que no es correcto y entonces la autoridad de alguna manera trata de desquitarse, creo que no debería de suceder así y estamos además cansados de que esto pase, porque ayer en los comentarios que nos hacían a través del YouTube, muchos eran de ese estilo, ¿no? De a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, la policía no respondió, estamos cansados ya de este tipo de corrupciones. Sí, además la poca confianza que tenemos, ¿no? El hecho de que en vez de que te des seguridad la policía te da miedo, ves una patrulla y prefieres alejarte de donde está, pero sí muy triste todos los videos que están saliendo de Octavio Ocaña, que obviamente y seguramente van a salir más porque los que tienen el celular supuestamente tienen muchísimo material que van a estar mostrando, como lo hicieron con estos dos videos que por cierto son muy desagradables, muy fuertes, pero por supuesto que estaremos pendientes, la familia nos ha pronunciado al respecto a estos videos, solo sabemos pues que bueno, su mamá se puso un poco mala de salud, tuvieron que llevarla de emergencia al hospital, entonces pues sí, muy triste lo que debe de estar pasando la familia, pero ayer también se dio a conocer a través del tuit de Carlos Jiménez, este periodista y reportero policiaco, precisamente datos sobre lo que está sucediendo con investigación de Octavio Ocaña y mostró esta, podemos verlo querido Martín, esta imagen donde dice que se mostrará toda la indagatoria, todas supuestamente verdad, porque uno nunca sabe, a la familia de Benito, que la fiscalía ya contactó a la familia de Octavio y ofrecieron mostrarle todos los estudios que llevaron a concluir que él se disparó solo de manera fortuita, podrán llevar a sus propios especialistas para analizarlo. Bueno, ojalá que esto también sí se les dé la oportunidad, ¿no? Porque dentro de esas indagatorias y esos documentos que se le entregan a la familia, pues también vienen todas estas inconsistencias que hemos ido viendo a lo largo de la semana y que de un día para otro ha sido como estos resultados. Si es así, la autoridad y los especialistas lo dirán, pero sí nos quedan todas esas dudas por cómo se ha manejado el caso en tan solo una semana, porque justo en la madrugada ya digamos de al rato se cubren estas, se cumple esta semana ya del 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 asesinato, ¿no? Sí, pero bueno, obviamente es un paso importante el hecho de que ya se hayan acercado la familia y que estén tratando pues obviamente de despejar todas estas dudas que si nosotros que lo vemos desde fuera tenemos, ahora imagínate la familia que debe estar desesperada y obviamente pidiendo justicia por todo esto, esto que está sucediendo y yo de verdad veo las redes sociales y todo está inundado de este video que se dio a conocer. Hoy en la mañana yo les cuento que vi otro donde donde él está jugando con un arma y triste todo lo que está sucediendo con este con este joven. Sobre todo por las especulaciones, porque eso lo hace aún aún más digamos turbio en la parte de esclarecer la verdad. No nos consta tampoco nada. No nos consta y nosotros de alguna manera nosotros me refiero a todas las personas que estamos por fuera de este caso, lo vemos desde la barrera, pero como bien decimos, la familia es la que está viviendo este duelo, la mamá es la que está viviendo con este dolor y encima de lidiar con su propio dolor, estar con la presión mediática no debe ser sencillo. Ahora ya en los perfiles tanto de las hermanas como de la familia cercana han estado ya borrando las publicaciones, solo han dejado algunas cuantas fotografías en sus perfiles es momento de duelo y también creo que en ese sentido hay que ser empático porque para nosotros es una...